ok all right buenos días buenas tardes o buenas noches que bien sienta no hablar en inglés si te gustó el maquillaje que llevo ahora mismo me lo hice en el vídeo anterior mientras explicaba el tutorial en inglés y en el vídeo de hoy como se ve por el título voy a hablar de mis dos primeros pedidos a manicura 24 como comenté en el vídeo de las compras de amazon el último que hice que vaya rollazo di sobre la manicura volví a enamorarme de la manicura permanente a raíz de comprar dos cursos de sarah y alma y utiliza muchos productos de manicura 24 así que para poder practicar y poder hacer las cosas bien pues me he ido comprando varias cosas de esta marca de esta tienda y tengo otro pedido en camino que seguramente me lleguen unos días así que quiero enseñar esto para que no se haga un vídeo súper largo porque en el pedido de ahora he pedido unas cuantas cosas estoy haciendo una inversión ahora mismo pero yo creo que con lo que he pedido hasta ahora ya no tengo que comprar más cosas en muchísimo tiempo mi idea es hacerme con una base de muchas cosas que me gustan de nail art y de la manicura semi permanente o permanente y a partir de entonces comprar cosas estacionales es decir colores primaverales algún sticker o una placa de estampación de primavera pero cosas ya más puntuales ahora mismo pues te haciendo el desembolso ni si te apetece ver también las cosas que he pedido por aliexpress que ya me han llegado unas cuantas y son las que estoy utilizando coméntamelo para planificar el vídeo y hacerlo cuando tenga pues no sé unas 10 cosillas si te gusta este tipo de vídeo por favor suscríbete para ver más como ellos comparte el vídeo para que le llegue a más gente a esas amigas o amigos que tengan aficionados a la manicura y coméntame lo que te apetezca si me recomiendas otros productos y los has probado si no cualquier cosa que pueda ayudar a seguir hablando de este tema me mola como he comentado yo he hecho varios cursos de saray alma todavía no tengo el diploma de haberlo terminado pero no soy para nada profesional así que la opinión que vas a ver aquí de los productos como una usuaria normal y corriente de toda la vida de estos productos y que está empezando o sea he cometido muchos errores así que ahí lo dejo y vamos por el primer pedido me pedí dos cosas fundamentales que son unos botacos enorme este en otra etiqueta no sé por qué es el bote de removedor para eliminar la manicura semi permanente que no es lo mismo que la acetona normal que utilizamos de hecho la acetona juraría que también se puede utilizar pero es más abrasiva esto tiene más cuidado con las uñas ya veis el bote es enorme me he pedido ya unos botes en aliexpress para meterlos con dosificador de este que se aprieta y por otra parte este es el cleaner o cleanser hay veces que lo veo de una forma y veces que lo veo de otra se utiliza para quitar el polvito que tiene las uñas cuando se lima o para quitar el exceso de la capa pegajosa que se le queda a los esmaltes semi permanente básicamente esas cosas pero la verdad que se utiliza un montón este la verdad es que me está gustando yo creía que este producto también servía para deshidratar la uña pero por lo que estoy viendo últimamente porque me estoy trabajando un montón de tutoriales y demás aparte de este producto utilizan un deshidratador que manicura 24 tiene uno yo estuve a punto de pillármelos pero pensé que con esto valía así que yo eso por ejemplo todavía no lo tengo esos dos productos son básicos sobre todo para que te salga bien a lo mejor no para hacerla puedes sustituirlas por otros productos como alcohol en el caso del cleaner y acetona en el caso del removedor pero sí creo que son algo que viene bien así que decidí hacerme con ellos en el primer pedido y por otra parte me hice con tres colores de la marca cometí un pequeño error en este caso y es que me fui a la sección de rebajas y mire colores que me gustase que estuviesen de rebaja por ahorrarme unos cuantos eurillos la verdad me cogí colores que no son para nada estacionales de la época de verano me cogí estos tres tonos son esmaltes que tienen 10 mililitros me parece que está muy bien de cantidad y el precio normal son 7 con 50 lo que son normales vale hay otros que tienen brillo que el precio es un poco más elevado todos los que tengo yo son lisos y es que iba a decir mate pero no son mate porque el acabado es con brillo pero que no tienen ninguna partícula ni de shimmer ni metalizado ni nada así me pillé el color one grey emerald e índigo voy a enseñar los swatches con una y dos capas ahora mismo lo tengo que hacer en una rueda porque es lo que me compré para practicar me lo compré en un bazar chino pero en el futuro lo voy a tener en un aro voy a dejar por aquí la foto vale son unas uñas que cuelgan de un palito y todas ellas están enganchados a un aro entonces mucho más cómodo me he comprado uno en aliexpress para los colores y otro para los diseños que quiera ir haciendo practicando aparte de que los practique en la rueda pues para tenerlo ahí y yo ver porque tengo una memoria pésima entonces si me quiero hacer cosas en las uñas tengo que tener algo de lo que fijarme porque es que no me acuerdo de los diseños y cosas que tengo en fin soy muy cutre si lo sé el único que utilizado en las uñas por ahora de estos tres es el tono warm grey y una cosa que no me gusta de manicura 24 es que el color que viene en la pegatina no es igual que el color real del esmalte entonces engaña muchísimo la verdad por eso quiero tener el muestrario porque no me sirve con ver los botes el tono warm grey es un tono que voy a utilizar muchísimo lo sé en invierno es un tono que me gusta mucho entonces es un acierto y ya digo que éste sí que lo probar las uñas pero no me traía buenas vibraciones en verano pero está bien no está nada mal después por otra parte tendríamos el tono indigo que es un azul que yo me esperaba que fuese un poco más azul cuando lo vi me pareció demasiado demasiado gris si lo ves en comparación de azules parece totalmente un gris si lo ven al lado de otros tonos que no tengan nada que ver sí que puedes pensar que es un azul es un tono muy extraño y que no tengo en mi colección de esmaltes normales que también iba buscando un poco eso me gusta mucho pero todavía no lo he podido utilizar en la uña así que lo utilizar los muestrarios cuando estaba practicando diseños del curso de sarai de nail art y el otro tono que me sorprende que no lo tuviese ya en mi colección de esmaltes normales es el tono emerald que es un verde botella súper bonito entre botella y bosque precioso este lo voy a utilizar en otoño y en invierno muchísimo me ha gustado muchísimo tampoco lo utilizaba las uñas pero sí que lo utilizado en los probadores y precioso los esmaltes que yo tenía antes de eso eran de amazon y de hecho el blanco este que tengo ahora mismo puesto es de amazon lo que me gusta es que se puede trabajar una capa fina en dos capas puedes tener un color bastante opaco no creo que cueste mucho trabajarlo pero sí que es un poco difícil trabajar con ellos cuando lo que quieres hacer es nail art con alcohol mezclarlo para suavizar los tonos para hacer un mármol talla y ese tipo de nail art no es tan fácil hacerlo con esto y sigo buscando una marca con la que sea fácil la de elito 99 no está mal pero tampoco me convence 100% así que eso estoy en busca y captura lo mismo si conoces alguna marca que te vaya muy bien para el nail art con esos efectos que he comentado comentar en los comentarios esto por el primer pedido y el segundo pedido fue motivado porque mi madre me decía que quería un color rosita para las uñas porque obviamente a mi madre le voy a hacer las uñas a partir de ahora aparte esto se avecinaba a mi santo y yo no me quería gastar más dinero en cosas de uñas por ahora así que ella me regaló por mi santo de estas cosillas que pedí para empezar me pedí un cojín en un tono precioso para colocar las manos de la clienta en este caso pues mis familiares y amigas que quieren que le haga las uñas y en principio yo lo pensaba utilizar sólo para eso pero lo utilizo también para mí porque es bastante cómodo el colocar la mano así y la tienes apoyando la tienes que tener todo el rato en tensión que se te puede mover más me ha resultado muy muy cómodo yo estuve buscando este producto en aliexpress y aunque era más barato no me convencían para nada así que al final me lo pillé por manicura 24 también lo tuve conmigo antes me compré una lima porque lo único que yo tenía era el taco pulidor y no era suficiente me pillé la de gramaje 80 100 con objeto de utilizarla en la los nombres técnicos todavía no me lo sé pero en el espacio libre este que ya no está pegada la carne para modificar la longitud y forma de la uña y me gusta lo que pasa es que en el pedido que viene ahora he pedido más y esta la dejaré seguramente para purpurina porque claro la he ido utilizando para todas las cosas que he practicado y la purpurina de aquí no sale esta bolsita no viene con el producto la tenía yo por aquí y me ha parecido maravillosa para guardarla así que aquí la tengo y las que me pedí ahora no son con esta curvatura la pedía que sí para probar no me ha disgustado pero quiero probar ahora otro tipo así que ya contaré cuando las compare y después me pedí productos un poco fundamentales practicando el esmaltado llegué a darme cuenta que el producto que yo tenía como base y top semi permanente no era para la manicura semi permanente era efecto semi permanente secado al aire cuando me di cuenta me cabré muchísimo pero muchísimo muchísimo ha sido un error de publicidad o sea me siento engañado porque yo no tengo por qué tener el conocimiento para distinguir si eso con lámpara o no cuando estás empezando y quieres hacerte la manicura en casa porque yo ese pack de productos se los pedí a mi madre y me lo trajeron los reyes entonces yo ahí no tenía conocimiento y de verdad me sentí muy engañada no creo que vuelva a comprar la marca que era ok cuando me di cuenta fue cuando dije ahora como sigo haciéndome la manicura y es cuando me habló mi madre me dijo pues yo quiero un tono rosita para las uñas un pedido manicura 24 y te lo pides entonces me pedí dos elementos muy importantes por una parte el primer yo tenía un primer pero con ácido no lo compramos mi amiga paula y yo por recomendación de esther de gotimeca estrés pero claro es que ella utiliza acrílico entonces cuando estuve leyendo más en profundidad en la página de manicura 24 todos los distintos elementos que la descripción viene súper bien para conocer cómo utilizarlo y en qué ocasiones utilizarla me di cuenta de que el primer con ácido era para uñas acrílicas y el primer sin ácido en este caso ya se llama ultra bomb era para manicura semi permanente porque unos para una cosa y otros para otra básicamente porque el primer con ácido es más dañino para la uña penetra más en las capas de la uña interna y este no es que se queda más en la capa superior y lo que hace crear una película que permite que los productos que pones después se adhieran mejor el otro primer ya no lo tengo conmigo queda de la marca similar porque se lo di a mi sobrina que sí que hace más trabajillos con uñas acrílicas a mí el otro primer me olía fatal vamos porque huele fatal y picaba nivel dolor porque que estaba introduciéndose no sé a mí no me gustaba nada ser primer así que estoy muy contenta de haberme comprado este porque ni huele mal ni hace daño genial me ha gustado muchísimo y después de ese producto se utiliza la base para la manicura semi permanente que es base y gloss que es base y top se puede utilizar tanto como primera capa como última capa del esmercado semi permanente me está gustando mucho pero es verdad que no me gusta tener el mismo producto para ambos ya en este pedido que voy a hacerme comprar unas cosillas un poco más específicas por ahora me está dando un avión maravilloso y yo no creo que vaya a dejar de utilizarlas como tal tiene capa pegajosa capa de inhibición creo que se llamaba y que al finalizar el esmaltado cuando ya ha terminado completamente hay que quitarle con el cleaner esa capita final cuando vayas a quitarlo espera un poquito porque si no se te ponen las uñas mate a mí me ha pasado por cierto si ves estos productos y te surge alguna duda de cómo utilizarla y tal déjalo por comentarios porque si sea respuesta pues te puedo ayudar y si no lo haces la investigo y yo también aprendo y me viene muy bien así que como he estado trasteando un montón y estoy aprendiendo he tenido un problemilla con él que me creía que me lo había cargado pero parece que no el arreglarlo lo hice después de hacerme esta manicura entonces la próxima vez que lo utilice podré comprobar si lo he arreglado o no y es que a mi hermana que también le he hecho ya la manicura una vez le puse el primer este primer no se seca en lámpara se seca al aire y creo que no deja que pasar a suficiente tiempo no se había secado y puse la base la uña meñique salió genial pero estas tres uñas empezó a solidificarse y empezó a crear bolitas y unas capas súper súper extrañas que miraban la uña y parecía que la uña tenía como roncha rara o sea muy 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 extraño le quité las uñas a mi hermana se las volvió a poner pero el esmalte seguía teniendo esa capa día siguiente decidí cambiarme yo también la manicura y ponerme esta blanca seguía teniendo esos trozos extraños en el pincel en el bote así que lo que hice fue hacerme la manicura cuando termine con el cleaner jugaría limpie el cepillo completamente pero hasta arriba o sea todo es que tenía la capa por todo era súper raro y me parece que ya está solucionado pero no lo sé deje que se secara y después lo volví a cerrar una cosa que me gusta mucho de estos esmaltes bueno y productos es que el cepillo es bastante grande bastante gordito no es muy tieso y a mí me está ayudando mucho a su aplicación a su trabajo y me pedí otros dos colores como ya comentó mi madre quería un color así que compramos ese color en este caso es el french cover que es un rosa muy natural pero se ve que rosita en la primera capa bastante bastante translúcido pero una segunda capa queda muy bien y no es demasiado oscuro ni demasiado claro creo que me haría con tonos más oscuros no más claro que éste este creo que es uno de los más nudes que tienen no tienen tonos beige en la gama de colores me gustaría uno que fuese más beige así que voy a pedir a la página en el canal por esa razón entre otras nada sólo utilice con mi madre como digo me gusta bastante a mi madre puse una manicura como se llama blomi es un degradado vamos entre rosa y blanco y yo me compré el tono hawaiian beach que es un tono muy bonito un típico tono súper benariego entre verde menta y azul ya lo he utilizado por supuesto este fue el que yo me puse en cuanto llegó me ha gustado mucho lo he trabajado muy bien se queda bastante opaco pero mejor dan tres capas muy finas que una muy gorda eso lo he aprendido totalmente porque se nota muchísimo en el esmalte y una cosa que aprendí o por no es del canal más que uñas vaino es que este tono en concreto y algún otro que no sea ahora cactus la tonalidad del color cambia con el tiempo es decir ella se lo pone a la cliente cuando la clienta viene después de un mes el color que tiene en el bote recién puesto no es el mismo como que se oxida vale como se oxida la base de maquillaje nos queda más naranja más oscura pues un poco el estilo en el esmalte por lo visto las muestras y las haces también se puede apreciar que después de un tiempo el color ha cambiado y no le pasa con todos los tonos de manicura 24 sino con este con el cactus y no sé si lo había pasado con alguno más yo por ahora no lo he comprobado no me he dado cuenta ahora mismo me está gustando mucho es un tono muy 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 veraniego y que recomiendo un montón estos dos ya sí que no eran de oferta como tal porque íbamos buscando concretamente esos tonos y en el nuevo pedido me he hecho con dos tonos que no son de oferta muy básicos y dos tonos que sí que son de oferta pero que me apetecía pedirlo para las estaciones próximas y por ahora ese ha sido mi pedido ahora mismo lo que más me molesta estoy aprendiendo es a él desmaquillar las uñas porque se tarda muchísimo y he estado mirando cómo se desmaquillan con el torno lo que pasa es que no voy a comprar un torno porque es otro desembolso más pero es que se ahorra muchísimo tiempo lo tendré en mente para el futuro sobre todo si sigo haciéndole la manicura mi madre a mi hermana o alguna amiga porque es que tiene que estar media hora con las uñas así y que hacemos vemos una serie es que es un poco incómodo si estoy yo pues me veo yo la serie sobre ellas iremos aprendiendo si te ha gustado el vídeo por favor dale el like compártelo para que lo vea más gente y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos de este y otro tipo en el canal nosotros nos vemos el próximo domingo un beso enorme